Muy buenas tardes chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy tenemos que trabajar geometría ya el cuarto bimestre, el último bimestre. Ya, entonces hay que ponerle ganas, hay que ponerle punche. Para que todo salga bien y se vayan a sus vacaciones tranquilos hasta el próximo año ya. A ver, hoy vamos a seguir con el tema de circunferencias. Vamos a ver ángulos en la circunferencia. Ya, es un tema fácil, sí, fácil. Los temas que son con respecto a circunferencias son en relativo fáciles. Solamente hay que tener cuidado en el orden y las posiciones en las que se colocan los datos. Ya, si tienes en cuenta eso, el tema es recontra sencillo. Entonces, lo primero, ¿cuál es el primer ángulo en la circunferencia que vamos a ver? Ese es el ángulo central, ángulo central. La medida de un ángulo central es igual a la medida del arco opuesto a él. Fíjense aquí, tenemos una circunferencia donde el punto centro es este de aquí, el punto O. Ya, entonces desde ese punto tú vas a trazar radios o semirrectas, como ves aquí, ¿verdad? Que van a formar un ángulo X. Ese ángulo X va a ser igual a la medida del arco que se forma entre esos dos puntos en los que la recta o el radio toca la circunferencia. Fíjate, toda esta curva va a ser la misma medida en grados que esta X que está aquí, que es el ángulo central. Recuerda, el ángulo central es este. Este de acá es el arco de la circunferencia, entonces. Estos dos van a ser iguales. Estos dos van a ser iguales. Ah, Brisa me está diciendo que no puede entrar. Qué raro. Ya, bueno. Ya, entonces tenemos que igualar esos dos ángulos. Vamos a ver ejercicios. A ver, el primero. ¿Voluntario? Yo. Ya. Así, así. Tiene que ser así, rapidísimo. Pero una vez que participas, tienes que esperar hasta que acabe la ronda. Hasta que todos los demás hayan participado. De nuevo, no. A menos de que hayan suficientes ejercicios. Si hay suficientes ejercicios, sí. Pero si no, pues no. Ya, vamos. Ahí está entrando Jan Delfer a la clase. Listo. Por alguna razón, Brisa no puede entrar. Bueno, vamos a tener que continuar. Pues no puedo resolver el asunto. Ya, a ver. Entonces, para resolver ese ejercicio y hallar el valor de X, Jefferson. ¿Qué tendría que hacer si eso es un ángulo central? Se iguala. Porque la medida del ángulo central es igual a la medida del arco opuesto. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? 2X igual 120. Ya, 2X igual 120. X igual 120 entre 2. X igual 60. Ya. X igual 60 grados. Recuerden que estamos hallando grados. Ya. Entonces, X es igual a 60 grados. Recuerden ponerle la bolita. Si yo no veo la bolita en la tarea, les pongo menos nota. Tienen que estar todo con sus medidas. Listo. Muy bien. Siguiente ejercicio. ¿Otro voluntario? Yo. Ya. Yo. Ganó Milenka. Ganó Milenka. Ahí vamos a seguir. A ver. A ver, Milenka, dime. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar el ángulo con el arco. Ya, muy bien. Podría ser 150 grados es igual a 3X. Puede ser. No hay ningún problema. Lo podemos poner al revés. 3X es igual a 150. Recuerda que la igualdad, así lo escribamos al revés, sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, por una cuestión de orden nada más, 3X es igual a 150. A ver, resuelve. Ya. Es igual a 150 sobre 3. X es igual a... X es igual a 50. Ya, 50 grados. Recuerden, grados. Porque estamos hallando ángulos. Grados. A ver. Entonces, la siguiente sería... A ver. Ángulo inscrito. El siguiente ángulo es el ángulo inscrito. Dice, el ángulo inscrito... La medida de un ángulo inscrito es igual... Igual a la mitad de la medida del arco opuesto. Entonces, esta X que está aquí, esta X representa el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel ángulo que se forma desde un punto de la circunferencia, trazando dos rectas o dos cuerdas, ya, dos semirrectas o dos rectas o dos cuerdas que formen ese ángulo desde un punto cualquiera en la circunferencia. El arco que esté entre esos dos puntos, el arco que esté entre esos dos puntos, su medida la vamos a dividir entre dos para hallar este ángulo inscrito. Ya, entonces, tendríamos de que X es igual a cero entre dos. A ver, listo. Entonces, siguiente ejercicio. A ver, ¿quién más falta? ¿Qué tendría que hacer? Poner dos X es igual a ochenta y cuatro entre dos. Muy bien. Dos X es igual a ochenta y cuatro entre dos, porque ese dos X es el ángulo inscrito. Recuerden que la posición es importante. El dos X es el ángulo inscrito. Ahora, resuelve eso. Primero, creo que nos conviene primero dividir. Y también porque así están las animaciones. Así que empieza por ahí. Dos X es igual a cuarenta y dos. Ya, muy bien. Y X es igual a cuarenta y dos entre dos. Ya, X es igual a cuarenta y dos entre dos. X es igual a veintiún grados. Muy bien. X es igual a veintiún grados. A ver, chicos, denme un segundito. Voy a mandar otra vez la invitación. Ya, para ver si pueden entrar sus otros compañeros. Un segundito, chicos. Disculpen la interrupción, pero es que quieren entrar a clases, pero por alguna razón no pueden. Igual acá a Martín le sale lo mismo, dice. No sé por qué razón será, francamente. Vamos a ver si ahora sí sale. A ver, ¿en dónde estaban? Tengo que volver a... Ya, ahora sí. Siguiente ejercicio. A ver, ¿quién más? ¿Quién más va a participar? De los que no han participado. Ahí está Martín, ya, ya entró. Muy bien. De repente Brisa ahorita entra también. A ver, de los que no han participado, Sosimo, Yandelfer, ¿quién va a participar ahora? Aprovechen que les estoy dando... ¡Profesor, yo! No, 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 ya participaste. Ya, Sosimo, ¿verdad? Profesor, yo... Ya, muy bien, Sosimo, muy bien. A ver, dime, ¿qué tendría que hacer? ¿X igual a 174 entre 2, profesor? Muy bien. X, que es el ángulo inscrito, va a ser igual a 174 entre 2. ¿Listo? ¿Sigue? X igual a 87. 87 grados. Muy bien, muy bien. Un ratito, un ratito, chicos. Disculpen, chicos, estoy intentando solucionar el problema. Ya. Muy bien, este Sosimo. A ver, déjame ponerle las notas. A ver, ¿dónde estará aquí? Listo, muy bien. Vamos con el siguiente ángulo. El ángulo interior. Ángulo interior. La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos opuestos. Es igual a la semisuma de los arcos opuestos. Fíjense aquí que tenemos el ángulo X. Este ángulo X representa la posición del ángulo interior. Este ángulo que está aquí representa el ángulo interior. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es trabajar con los arcos que estén al frente de X y atrás de X. ¿Ya? Si este es el ángulo que nosotros estamos hallando, tenemos que trabajar con este arco y con este arco. Profesor, y si por alguna razón el ángulo que yo estoy buscando, por ejemplo, sea el ángulo Z, está aquí, profesor. Este es el ángulo Z que yo estoy buscando. Ah, ya. Si eso ocurre, tú lo que tienes que hacer es utilizar el arco que está aquí, el arco A y el arco B, por ejemplo. ¿Ya? Estos dos arcos tendrías que utilizar si estás hallando este ángulo Z, este de aquí. ¿Ok? Igual, si recuerdas... ¿Dónde está? Si recuerdas esta partecita de aquí, estos arcos son opuestos por el vértice, ¿verdad? Esta X es la misma X que estaría aquí. Y esta Z vendría a ser la misma Z que está aquí. Entonces recuerda que cuando nosotros utilicemos esto de aquí, que es el ángulo interior, puedo estar hablando de este ángulo interior Z, ¿ya? De este ángulo interior Z y tengo que utilizar los arcos que están adelante y detrás de él. Igual de esta X. Si esta X es el ángulo interior que estoy buscando, tengo que hallar los arcos que están delante y atrás de esa X. ¿Pero cómo? ¿Cómo, profesor? Ahorita te voy a enseñar la fórmula. La fórmula vendría a ser X, o sea, el ángulo interior, es igual a la suma de alfa más... Perdón, de teta más beta. De teta más beta. Ahí está. Teta más beta dividido entre 2. Dividido entre 2. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver ejercicios. Ahí está, Brisa, ahí está, Brisa, ahí está, Brisa. Ya. Pensé que no se iba a poder. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Brisa. Lo conseguiste, menos mal. Sí, sí. ¿Y a ti qué hiciste? Es que descargué suma a mi celular. Ah, ya, muy bien, muy bien. De todas maneras, por favor, enciende la cámara, ya. De todas maneras. Y ahora sí, ya te veo. Ya listo. Ahora vamos con los ejercicios. Estábamos haciendo, Brisa, estábamos haciendo lo que son ángulos en la circunferencia. ¿Ya? Vuelvo a explicar esta partecita porque no has estado. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, X vendría a ser el ángulo interior, ya. Hemos visto ángulo central y ángulo inscrito. Esos dos hemos visto. Ahorita estamos viendo el tercero, que es ángulo interior. Esta X representa la posición del ángulo interior. En esta posición, este ángulo va a ser igual a la suma de este arco, que está frente de X, y este arco que está atrás de X, y lo tienes que dividir entre dos. Ya, eso es lo que se tiene que hacer. De igual forma, si halláramos este ángulo interior, tendríamos que usar este arco y este arco. Eso es lo que hemos explicado hasta ahorita. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ejercicios. A ver, el primer ejercicio. Martín. A ver, Martín. ¿Qué tendríamos que hacer si eso es un ángulo interior? ¿Se igual al 43,71? Ya. Se igual a X es igual a 43 más 71. Hasta ahí estamos bien, pero ¿qué te falta? Igual a 90. No, no, no Según la formulita que hemos visto hace ratito Tenemos que colocar Mira, te lo voy a poner de nuevo Tenemos que colocar el ángulo que esté aquí En el interior de la circunferencia Que es X es igual a la suma entre 2 A la suma de los arcos entre 2 Entonces, según esa fórmula Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Igualar y sobre entre 2 Ya, muy bien Entonces sería X es igual ¿Qué más, díctame? 23 más No, 71 más 23 Ya ¿Qué más? Sobre 2 Sobre 2, ahí está Ya, a ver, resuélvelo Pasos, ya Primero suma ¿Cuánto sale la suma? 111 ¿Seguro? 43 más 71 No, 114 114 Entre 2 Ahí está Brisa, vas a tener tu oportunidad Tranquila, Brisa No, no Quiero decirle algo nomás Ahorita se apaga mi celular Voy a entrar por el otro celular Ok, ok, ok Apaga mi celular Ya, rápido, rápido Listo Ya, Martín Disculpa la interrupción ¿Cuánto me dices que es 114 entre 2? 57 57 57 Entonces, esa sería la respuesta para este ángulo Martín Si hubiese sido 2X Por ejemplo Ese 2X lo tienes que colocar aquí Si hubiese sido 5X Acá tendrías que haber colocado 5X Si esto fuese 50 Aquí tendrías que haber colocado 50 ¿Entiendes? La posición de esta X Es la posición que viene a ser este ángulo No es que la fórmula Si dice que comienza con X Y la X está en este arco Esta X es esa misma X No Esta posición le pertenece al ángulo que esté aquí Si este tiene otra forma de escribirse Por ejemplo 2X más 4 8X menos 50 Eso lo tienes que poner acá Y de ahí seguir el mismo orden Sumando los arcos Y dividiéndolo entre 2 No importa cómo estén escritos Tiene un orden específico La otra semana vamos a hacer ejercicios De práctica Y ya no les voy a poner así sencillito Les voy a poner un poquito más difícil Entonces Les voy adelantando eso De que no se trata de que si ese es X O este arco es X O este arco es X Esa X sea la misma que está aquí Ya Esta es posición nada más Muy bien Siguiente ejercicio A ver este Yandelfer Sí A ver Yandelfer Dime ¿Qué tengo que hacer? 5X Igual 20 Más 130 Ya Falta una cosita más 5X es igual a 130 Más 20 Entre 2 Entre 2 Listo Hasta ahí es la fórmula ¿Qué más tengo que hacer? A ver Primero suma 150 150 150 entre 2 Ya entonces sería 5X 5X igual a 150 Voy a poner la nota completa Les voy a poner la nota Les voy a bajar la nota Tiene que estar con todo Y el simbolito de los grados ¿Listo? Tiene que estar completo Listo Yandelfer Muy bien Ahora sí Vamos a explicar el siguiente ángulo En la circunferencia Que vendría a ser el ángulo Exterior Exterior Escucha el nombre del anterior que hemos visto Interior Porque el ángulo estaba formado Adentro Adentro de la circunferencia Este se llama ángulo exterior ¿Por qué? Porque se forma en un punto Fuera de la circunferencia Afuera Afuera Entonces ¿A qué va a ser igual Ese ángulo exterior? Este que está en la posición de X Dice La medida de un ángulo exterior Es igual a la mitad De la diferencia de los arcos opuestos Entonces Si estos son los arcos opuestos O mejor dicho Que están al frente de X Mira Al frente de X está beta Y está beta Entonces lo que yo voy a hacer es X Que es la posición que está aquí Es igual La diferencia de teta menos beta ¿Por qué en ese orden? Chicos Fíjense Este arco es más grande Que este arco El resultado me tiene que dar positivo Porque es una medida Y las medidas no están en números negativos Entonces por esa razón Es que este arco va primero Teta Que es esta posición El arco más grande Menos beta Que es el arco más chiquito De esa diferencia Lo divides entre dos ¿Ok? Entonces viene el ejercicio A ver Brisa A ver Brisa Vamos Brisa Vamos 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 Ay Ay A ver Me la pone muy difícil Difícil Dice Brisa No puede ser Está Re sencillo Re sencillo X igual 120 más 40 Ya Ahí ya no Ya no Ya no Listo Se acabó Se acabó la clase Ya Espera Espera Ahí Obsérvalo Tienes 3 segundos 1 2 3 Ya Ahora sí Volvemos al problema A ver X es igual a 120 más 40 entre 2 No 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 Ok Se acabó la clase No Es Yo sé Yo sé Que Brisa Lo está haciendo al propósito Tranquilos Es menos Brisa Menos Menos No Pues soy ciega Profe Ah ya ves Hace falta lentes Ya Es menos Recuerda Interior Más Interior Más Exterior Menos Porque estamos trabajando Ángulo exterior Menos Ya Ahí está Ahora sí dime X a qué es igual 120 menos 40 entre 2 Ahora sí X es igual a 120 menos 40 entre 2 Sigue por favor X es igual a 80 entre 2 Muy bien X es igual a 40 Listo ¿Qué está el ejercicio? Finish Finish Finito Gracias profe Falta un ejercicio Pero como no está yo Harry Lo vamos a hacer por sorteo Ya por suerte Yo 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 profesor La suerte no es decir yo lo hago La suerte es ponerla a la suerte Así que Brisa Dime Del 1 al 7 9 Al 7 9 es mayor Ay yo escuché al 10 No 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 Yo escuché al 10 7 Eh 2 Tú misma Nuevo Brisa A ver 2x es igual a 177 menos 13 entre 2 Muy bien Ya está Debí prohibirte Tu mismo número Debí prohibirte Ay Dios mío Sigue Sigue Entonces 2x es igual a 62 ¿Por qué he puesto 64? Es 62 Mi puesto es 64 Ay profe A ver si quiero Dame un segundo Bla 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 Ya Tengo que corregir eso ¿Ya? Un segundo Se pasa profesor Ah ¿Por qué? Porque a mí Siempre lo mismo Siempre lo mismo Cuando hago Cuando hago este Las clases así escribiéndolas Me demoro mucho Entonces por eso pongo así las animaciones Y a veces se me pasa Tú haces muy rápido Sí Es que tengo que avanzar No creas que solamente es su salón Tengo que hacer las dispositivas de los otros salones Ya ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí Ya listo Nos habíamos quedado Por ahí Ahí 62 X es igual a 31 Ya bueno De frente ¿no? O sea 31 Listo Entonces Hasta aquí la clase de hoy chicos Esa es su tarea Miren Esos tres ejercicios tienen que hacer La próxima clase vamos a hacer Igual que ahorita Vamos a hacer Un ejercicio cada uno ¿Ya? Lo van a hacer ustedes mismos Me van a decir Qué es lo que tienen que hacer Sin que yo les ayude mucho Para ponerles una nota Según lo que saben Va a venir un poquito más complicadito Que lo que hemos visto ahorita ¿Ya? Pero solamente un poquito Casi nada Lo que tienen que hacer es Aprenderse bien las fórmulas ¿Ya? Aprendanse bien las fórmulas Lo otro Es que Si nos sobra Bastante tiempo Después de que cada uno Ha hecho su ejercicio Les voy a poner Un ejercicio general Para que lo hagan todos Al mismo tiempo En una hoja En un cuaderno Para que me lo manden ¿Ya? Eso más o menos Va a ser la temática De la próxima semana ¿Ya? Está re sencilla la clase Los ejercicios de la tarea También están muy sencillos Quiero que por favor Sean responsables Con sus tareas ¿Ya? Envíen sus tareas El mismo día Si es posible Ya durante las horas Que se les indica Si no me mandan nada Yo les voy a poner La más baja nota Si me envían Si me envían El intento De la tarea Que han hecho Les puedo poner Uno o dos puntos Pero si Pero como yo sé Nada Dime ¿Cómo sé Que es este Lo que ha explicado Pero de la clase Si es menos o más Eh ¿Ves Este Las gráficas? Ya Cada uno de estos ángulos Por ejemplo Este de acá Es un ángulo Interior Porque está adentro Este ángulo También tiene un nombre Cuando Cuando va desde Un punto de la circunferencia Se forma un ángulo También tiene un nombre Y este punto Que está afuera Está afuera ¿Cómo se llama? Ángulo Exterior Muy bien Brisa Muy bien Es que como tú No has estado al inicio No has estado al inicio No has visto esta parte En donde hemos explicado El ángulo central El ángulo central No era para Que inicie Entonces Por eso Aquí en el ángulo central Este ángulo Que está aquí Que se forma en el punto centro Va a ser igual A este arco Ya Aquí las medidas Del ángulo central Van a ser iguales A los arcos Que están comprendidos Entre estos dos puntos Este arco de aquí ¿Entiendes? Eso es ángulo central Y el otro ángulo Que hemos visto El otro ángulo Que hemos visto Es el ángulo inscrito Ese ángulo Está formado Desde un punto En la circunferencia ¿Ya? Cualquiera de estos puntos Desde un punto Vamos a trazar dos cuerdas Dos cuerdas Y se va a formar un ángulo Ese ángulo Va a ser igual A la medida De este arco Que está al frente Dividido entre dos Entonces ahí están Las fórmulas ¿Ya? Con esas fórmulas Vas a trabajar La tarea Que hemos dejado El día de hoy Listo Muy bien A ver A ver A ver Listo Eso es todo Entonces eso es todo Por la clase de hoy Creo chicos ¿Ya? Para que puedan trabajar ¡Gracias!